Querido maestro, no se ve mucho ahí, buenos días, ánimo, hoy vamos a Oaxaca, por eso les convocamos a esta hora, por salir a la de Puerto para tener un acto en Oaxaca a las 11 de la mañana, regresamos y tenemos un acto por la tarde, a las 5 de la tarde, en Naucalpa, cerca, aquí en el Estado de México. Mañana, y esa es la buena, vamos a tener esta conferencia de prensa a las 8 y media de la mañana, porque nos va a acompañar el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, vamos a dar a conocer una propuesta conjunta en materia de petróleo, todo lo que tiene que ver con el sector energético, en particular lo que tiene que ver con el petróleo, de modo que eso es lo que tenemos para el día de hoy. Ayer, ya saben ustedes, estuvimos en Chihuahua, nos fue muy bien, agradezco mucho a la gente que participa en nuestros actos, porque van por su propio pie, por su propia voluntad, en horas, a veces no apropiadas. Antier, por ejemplo, nos tocó estar en Santiago Iscuintla, Nayarit, a las 4 de la tarde, con mucho sol. Ayer, ayer lo mismo, el acto fue en la plaza principal de Chihuahua a las 2 de la tarde, con bastante sol, y la gente asiste, aguanta, se asolea, porque hay mucha fe, la gente tiene mucha esperanza en que logremos la transformación del país. Agradecerles mucho a todos los que asisten a los actos por dedicarnos su tiempo, su atención, y por el apoyo y el respaldo que nos están dando. No es cualquier cosa el que al mediodía, a pleno sol, la gente participe en los actos. Yo estoy muy agradecido, conmovido por esto, porque son millones de mujeres, de hombres, muchos hombres, muchas mujeres que están ayudando en esta campaña. Estamos haciendo la campaña entre todos, que este es el objetivo que tiene nuestro movimiento, porque si no, no podríamos. Esto no es función, labor, trabajo de un solo hombre, de un dirigente, de un dirigente. Esto es asunto de todos. Y, afortunadamente, la gente no solo lo está entendiendo así, sino que está participando, con mucho entusiasmo, haciendo la campaña. Esto es la esencia de nuestro movimiento, por eso no me canso, por eso resisto, aguanto, por eso estoy tranquilo, entusiasmado, seguro de que vamos a volver a ganar la presidencia de la República. Eso es lo que puedo decirles. Hoy dedico esta conferencia a todos esos ciudadanos, mujeres y hombres, que participan y que nos están ayudando para lograr la transformación del país. Son ciudadanos de todas las clases sociales. Indígenas, ayer participaron, estuvieron presentes indígenas, personas traumadas, son campesinos, son productores del campo, agricultores, ganaderos, comerciantes, maestros, muchos trabajadores, están participando trabajadores del sindicato de telefonistas, del seguro social, muchos trabajadores independientes, comerciantes, profesionistas, muchos jóvenes, eso también es muy alentador. Ayer tuvieron muchos jóvenes en Chihuahua, en el acto, también están participando trabajadores al servicio del Estado, están participando empresarios, comunicadores, intelectuales, artesanos, artistas, trabajadores de la cultura. Es un movimiento influyente y participativo, muy activo. No es la mecánica de mandar camiones y que la gente se sube para ir a un acto, a un mitin sin saber. La ciencia cierta, aquí es otra cosa. La gente participa, está atenta, está activa, dispuesta a participar, es lo más informado, publicizado, avanzado. Y cada vez es más gente la que está actuando en los actos. Esto es muy importante, muchos no pueden ir por la hora, tienen que trabajar, no pueden asistir. Otros no están acostumbrados a asistir a estos actos, pero nos están apoyando, nos están apoyando. Yo estoy contento, vamos bien y vamos a continuar informando, orientando, concientizando a la gente. Eso es lo que puedo decir. Bueno, ya he hablado mucho de ese tema, ¿no? Ya he hablado de cómo están las encuestas, casi todas, favoreciendo a Peña Nieto. Es una estrategia, es parte de la propaganda científica. Pero no importa porque la gente nos está apoyando. La mejor encuesta es la que se hace entre amigos, familiares, hagan ustedes ese ejercicio. Y ahí se van a dar cuenta de lo que está sucediendo, de lo que está pensando la gente. Es una estrategia que tiene nuestros adversarios, del manejo de las encuestas, para hacernos creer de que ya se resolvió por anticipado la elección. Que ya para qué se va a ir a votar si ya está resolviendo. Y eso no es cierto. Todavía hay algo que voten a la gente el día primero de julio. Si no, ¿para qué? Ya se las elecciones. Entonces, vamos a recuperar. Estamos muy bien. No sé, lo otro que me preguntaste. Ah, pues es muy poco el tiempo y son muchos los temas. Hagan ustedes un ejercicio. Vean los tiempos. La mayor parte de las intervenciones es de un minuto y medio. Un minuto y medio. Hagan ustedes la prueba. Para tratar un tema, creo que hay tres intervenciones de dos minutos. Todas las demás son de un minuto y medio. Está hecho para que no haya debate. Para favorecer a Peña. Eso es evidente. Vean el esquema. No quieren que Peña esté intelectual. Entonces, ¿de qué no voy a prepararse? No hay tiempo. Lo que voy a decir es apenas si va a permitirme redondear una idea sobre una propuesta. Son como spots. Entonces, esta respuesta rápida es presentar las propuestas en un poco tiempo. Gracias. 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 Lo que está mal es la política económica. Y hay que cambiar. No hay que cambiar. Ponen la seña a usuarios y a transportistas. Pero los transportistas tienen razón y, desde luego, también tienen razón los usuarios. La política económica. Y, por último, la política económica del gobierno. El problema es el gobierno. La política económica del gobierno. Y, por último, no hay ni siquiera correspondencia que llaman técnicamente indexar la inflación con el aumento de combustibles. Es lo que sucede con los aumentos al salario mínimo, pero al revés. Siempre se quedan abajo de la inflación. En el caso de los combustibles siempre están arriba de la inflación. Guadalupe, para explicarlo de manera sencilla. Y esto, pues, hace que aumente los costos del transporte en general. afecta a los usuarios del transporte. Aquí en la ciudad, en el caso del transporte público, está controlado el precio porque interviene el gobierno y hay apoyo para que no cueste tanto el pasaje. Pero en el resto del país, el pasaje del transporte público es muy costoso y mucho dinero del salario de los trabajadores se destina al pasaje. Entonces, todo esto lo vamos a corregir. ¿Qué le digo a los transportistas y qué le digo a los consumidores? Que vamos a bajar los precios de los combustibles, que sabemos cómo se tiene que hacer y que en vez de estar aplicando esa política, del gasolinazo y de aumentos constantes en el precio del pasaje, vamos a combatir la corrupción. El gobierno en general, el PEMES, la Comisión Federal de Electricidad. Y de esta manera vamos a aplicar una política distinta para beneficio de consumidores y también para impulsar el crecimiento de la economía, la industrialización del país, la generación de empleos. Esos son los cambios que proponemos en este tema. Pero si me preguntaran por otro, necesitaría el mismo razonamiento. El problema es el gobierno. El problema es que se gobierna para una minoría, no para el pueblo. No voy a poder asistir al inicio de campaña al doctor Mancera, porque voy, como les dije, a Oaxaca, pero ya hablé con él, nos comunicamos, que le deseo al doctor lo mejor, es un extraordinario candidato, un buen candidato a jefe de gobierno. ayer en la mañana con una cámara de televisión di a conocer lo que yo creía. Va a ser esta campaña en el Instituto Federal lo que representa la candidatura de Miguel Mancera. Puede ser que hoy pasen fragmentos de esa entrevista. No voy a estar presente físicamente, pero estoy apoyando al doctor Mancera, porque creo que es una opción, una alternativa en el Instituto Federal es darle continuidad a una política de desarrollo social en favor de la gente y también continuar con la política de garantizar en el Instituto Federal la tranquilidad y la paz pública. el Instituto Federal es una ciudad tranquila, que no haya inseguridad, que no haya violencia. Y eso lo va a seguir garantizando Miguel Mancera sabe de este asunto. Andrés, si me permites, regresando al tema de los debates, yo sé que ya nos comentaste que son respuestas muy cortas prácticamente como spots, pero también quería preguntarte cuál va a ser tu estrategia, si solamente de propuesta o también de ataque. Propuestas. Perdón, y si va a llevar algún tipo de papeleta, de guión, de gráficas, fotografías para mostrarlas porque es permitido. Y también, si me permite, el día de ayer el gobernador del Estado de México fue a un evento de Peña Nieto y abiertamente le expresó su apoyo y defendió su sujeción como gobernadora en esa entidad. ¿Qué opinas de que abiertamente se hagan este tipo de expresiones? Bueno, sé que lo primero pues ya voy a conocer. Van a ser propuestas. Si considero de que me niego de apoyar en algunas notas, lo voy a hacer, pero no hace falta. Realmente, si lo veo necesario, pues llevaría ahí unas notas. Acerca de la participación del gobernador que se puede esperar, es lo mismo. Lo que no debe hacerse y se está haciendo en el Estado de México es utilizar el presupuesto para favorecer a Peña. Porque el presupuesto es dinero de todos. No es de un partido, no es de un candidato. presupuesto es dinero de todos los ciudadanos y no se debe de utilizar para propósitos partidistas o electores. Y en el Estado de México pues ya sabemos. En la elección pasada hubo mucha compra de voto. Mucho tráfico con la pobreza de la gente. Entregaron de todo desde tarjetas donde ponían dinero a la gente que por cierto ni siquiera eso cumplieron hasta otras tarjetas en donde yo me comprometo decía el Estado del Comerador para que al llegar no va a haber esto, 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 esto. El último ir aquí al Estado de México pregunté que si ya habían cumplido unos 10 compromisos. Ninguno. Ninguno. Pero repartió las tarjetas antes de la elección. Ya les voy a traer tarjetas. Vamos a hablar de eso. Un día a ver si el encuentro que si la tenemos por ahí ¿no? Sí, es que me le entregó una señora mínima lo que le hicieron. Me apunté y dije que iba yo a votar por ellos. Me entregaron esto y a es un menú de programas. Diez o quince programas escógenes. Quieres este despensas quieres beca quieres materiales de construcción algo así. y ahí la gente apuntaba a escoge dos tampoco todos los dos y esas dos cosas las vas a tener. nada fue un engaño. Eso es el Estado de México mucha corrupción y así está desgraciadamente el país no es nada más hablar de un gobierno. Eso es lo que puedo contestar. Muy bien pues muchas gracias nos vemos mañana. Muchas gracias.